Hola a todos y todas y bienvenidos un día más a mi canal por si no me conoces y es la primera vez que te pasas por aquí mi nombre es Ana Paola y esto es el vlog de Ana P Yo sé que llevo varios días sin subir video pero pues la verdad es que estaba organizando muchas cosas que tenía pendientes por hacer ahora que tenemos tiempo en casa yo igual sigo trabajando pues desde casa entonces estaba tratando como de organizar, organizar, llevar un ritmo y pues la verdad es que tenía muchas ideas de contenido para hacer pero este video se me adelantó porque les voy a contar nos vamos a ir de este apartamento y para mí la verdad es que hacer este video significa mucho no solamente para mostrarles a ustedes como estuve viviendo estos años aquí en este nuestro primer apartamento como casados, sin hijos todavía entonces y también como para tenerlo de recuerdo para mí para ver cómo era mi vida en este apartamento cómo lo tenía decorado para de pronto sacar ideas y también para de pronto darle ideas a ustedes si viven en un apartamento más o menos de este tamaño y si solamente son ustedes y tú y tu esposo o tú y tu esposa igual nosotros habíamos hablado, mi esposo y yo y habíamos quedado en que nos íbamos a quedar otros más o menos tres o cuatro o dos años mínimo en este apartamento o un año, más o menos cuando el bebé ya aprendiera pues a caminar y que se moviera más en el espacio porque la verdad el espacio es pequeño como se van a dar cuenta entonces se nos iba a dificultar un poco pues cuando él empezara a correr a caminar y pues todo está como muy pegadito pero mi esposo ya no se aguantó más, es la verdad para él era un espacio demasiado pequeño entonces pues encontramos un apartamento que nos encantó, nos enamoró no sé si a ustedes les vaya a gustar igual quiero grabar también ese video cuando nos entreguen las llaves y hagamos como el house tour pero vacío y ya después quién sabe cuándo, cuando lo termine de organizar y decorar y arreglar a nuestro gusto les haré otro house tour pues cuando ya esté todo completamente terminado entonces, sí, este video no lo tenía planeado para hacerlo tan pronto pero pues se me adelantó porque a partir de mañana ya tengo que empezar a empacar entonces esto va a ser un video súper realista porque, o sea, el apartamento está como nosotros normalmente pues, o sea, no lo decoré ni lo organicé especialmente para este video, ¿no? está ordenado, limpio pero pues hay cajas que hemos ido trayendo y hay cosas pues que van a estar como ahí en un rincón que están pendientes pues por terminar de empacar porque pues vamos a ir empacando poco a poco ya saben que yo estoy embarazada y como yo estoy aquí en casa mi esposo está trabajando normalmente entonces, pues a mí es la que me va a tocar como ese proceso de ir empacando las cosas más livianas por así decirlo entonces voy a hacerlo con tiempo nada, espero que les guste este video y si te gusta pues suscríbete dale un like escríbeme un comentario que a mí me encanta leer sus comentarios y nada, pues empecemos con el video como pues reciclamos en mi casa esto cuando ya está lleno pues voy y lo entrego al depósito pero allá abajo hay un parque y esta es la entrada de mi casa aquí hay un tapete que dice el hogar creo en alemán y aquí entramos a el apartamento voy a empezar por mostrarles la entrada aquí acabamos pues de entrar por la puerta la puerta está pintada de este color allí abajo tenemos como pues un tapete esto es como el recibidor por así decirlo aquí guardamos las llaves y cualquier papel o cosa que tengamos por ahí la ponemos aquí y aquí tenía estos tres cactus de Ikea que son súper súper comunes pero a mi esposo se le cayeron una vez y se partieron estas dos materitas porque antes eran en color blanco y pues ahora por el momento están así y nada aquí está pues la entrada y cuando entras hacia este lado tenemos un ventanal precioso que la verdad lo que más voy a extrañar de este apartamento es la vista que tiene tan hermosa en el verano en el invierno en cualquier momento esto es divino cuando nos paramos pues aquí desde la puerta que está acá atrás mío nos encontramos con lo siguiente entramos pues aquí está a este lado donde ponemos las llaves a este lado está la cocina aquí es pues como un corredor porque esa puerta de allá se puede cerrar y se cierra pues como esa entrada por ahí pero pues la verdad es que la gente siempre llegaba y entraba por aquí porque eso antes no estaba entonces decidimos dejarla abierta y esto fue un plan B que pues ahí es donde está mi escritorio y donde yo trabajo pero pues los voy a mostrar desde el otro lado después y esto antes no estaba ahí ahí no había nada simplemente flores y unas matas pero pues como hicimos espacio para el bebé yo me trasladé allí pero bueno aquí está la entrada aquí tenemos los zapatos donde los dejamos siempre los que estamos como usando en ese momento por ahora estamos aquí también tenemos desinfección que es cuando llegamos y le echamos pues a los zapatos y a las manos y todo eso antes de tocar cualquier cosa en estos momentos de corona aquí tengo mi colección de orquídeas porque la luz pues no me está ayudando en estos momentos pero estas orquídeas me las han regalado de cumpleaños de navidad cualquier persona que viene a visitarme y ellas florecen todos los años todos los años me florecen entonces yo las amo las adoro por aquí creo que vi el otro día están haciendo otra creo por aquí miren aquí están creciendo más y pues ellas siempre han estado aquí este baúl nos los regaló la abuela de mi esposo y nada aquí tengo esto también nos lo regaló ella que es como una un cuadro con con plantas que se yo de que sirven de medicina creo y aquí tengo un cuadro algo un letrero que dice home y esta conchita que me la traje de Bali cuando estuvimos de vacaciones y aquí hay un perchero que es donde colgamos pues los abrigos las chaquetas que estamos utilizando en el momento y cuando llega la visita pues también lo puedes colgar ahí por aquí está mi querida adorada amiga que es mi Dyson para mi aspiradora que la mejor inversión la verdad nosotros tenemos la Dyson Cyclone B10 esa es la que yo uso y la verdad me encanta este video no es patrocinado por Dyson y aquí tengo pues yo tengo una tienda de de regalos y pues también vendo pues globos y todo lo que tenga que ver con decoración de fiestas regalos cumpleaños y todo eso entonces aquí aquí está el helio con el que yo influyo los globos y aquí está mi carrito de compra que voy a salir ahora más rato a hacer la compra entonces lo tengo ahí preparado por aquí tengo una plantica y aquí un DIY que hice alguna vez hace muchos años creo que está en mi blog que se los voy a dejar por aquí esta se me murió y pues el aloe sigue creciendo creciendo le corté un pedazo y ahí siguen creciendo sus bebés entonces sí ya cuando llegamos de este pasillo y volteamos a este lado empezamos y tenemos la cocina y bueno esto aquí se ve como un poquito desordenado pero pues ya perdonarán es lo que hay esta es la vida real entonces bueno por aquí seguimos a la cocina por ahí estoy yo cocinando el almuerzo que voy a hacer unos espaguetis y este cosito este cuadro esta pared la pinté yo con esa pintura para tiza para ¿cómo se dice? para tablero y pues la inspiración la saqué de Pinterest y la verdad es que fue súper fácil de hacerla aquí tenemos como la zona de el café por ahí está el cargador de la cámara y este mueble es de Maison Dumont esta planta es de un supermercado de aquí la verdad aquí tenemos pues la voy a pasar súper rápido por la cocina porque este video ya está tenemos una isla mini isla que nos inventamos con mi esposo porque estos cajones iban allí donde está la el lavavajillas pero antes no había lavavajillas este lo compramos en Ikea y la verdad es que es mi tesoro lo amo acá pues tenemos un mini es súper pequeñito donde lavamos los platos acá está la basura y la composta o los residuos orgánicos aquí la verdad es que me hace falta siempre como algo para secar los platos y las cosas que no meto en el lavavajillas pero entonces siempre los pongo ahí como en el mesón por aquí está la estufa siempre he tenido como ese tapete allí abajo porque hace a veces frío en el invierno y la verdad la cocina es pequeña relativamente pero al tener este espacio aquí conjunto la hace ver muchísimo más grande y es algo que voy a extrañar demasiado porque la cocina ya es mucho más pequeña y tiene bastante pues espacio para almacenar estas plantitas de allí son de Ikea son de mentiras y vienen la pusimos aquí como con este con este cosito esto es de Ikea esto es de Ikea casi todo el apartamento es de Ikea y aquí tenemos el la nevera y el congelador está en la parte de abajo aquí está la alacena que ya también la vieron como la fui organizando y cuando seguimos hacia acá encontramos pues este espacio que sería el pasillo a donde nos conecta con mi oficina el cuarto del el bebé slash ahí están las cajas con las que nos vamos a trastear esto era el cuarto del bebé slash oficina de mi esposo slash cuarto de invitado y acá hacia este lado tenemos la sala y el comedor pero pues vamos a pararnos aquí y vamos a coger hacia la izquierda que es donde está pues mi zona de trabajo eso antes no era así creo que lo pueden ver en fotos en mi instagram tal vez como era antes pero fue la decisión que tuvimos porque este escritorio también estaba en ese cuarto y como aquí va a ser el cuarto del bebé pues decidimos sacarlo para hacerle espacio al ver aquí tengo mi hermosa planta que es la costilla de adán o monstera como le dicen no sé con mi sábila y este es y este es como mi carrito de trabajo que es donde tengo los colores con lo que hago piñatas y todo lo que pues hay en mi tienda online y aquí también trabajo yo pues en todo lo que tiene que ver con la contabilidad y mercadeo de nuestro taller de autos que tenemos con mi esposo este este escritorio la verdad era un escritorio súper viejo que yo renové por así decirlo lo pinté de blanco con dorado y le puse este papel contact tipo mármol que me encanta aquí está también como mi máquina donde yo personalizo todo lo que son globos y cosas para fiestas este es pues nada mi espacio de trabajo aquí tengo pues esta cosita hermosa que me traje de Santorini es para poner los vasos es un portavasos se llama ah y también tengo algo en la cocina que les voy a mostrar este cosito para poner los cucharones también es de Santorini y la verdad se me quebró ahí como pueden ver pero ya lo arreglé y es algo que he venido haciendo en los últimos años y es como comprar en los países donde voy cositas de decoración para no sé ya no compro como tantas chicherías y cosas que compraba antes como llaveros y esas cosas que siento que como que no aportan nada simplemente se quedan ahí y uno nunca los usa entonces compro estos artículos como para decorar que sé que si los voy a necesitar entonces aquí pues cuando yo estoy tomando algo pongo el vaso y aquí arriba de mi computador tengo unas fotos de del matrimonio de photoshoots y todo eso que nos han hecho aquí hay un espejo y esta soy yo este espejo lo compré en Forever 21 en Bogotá la verdad y es súper chiquito y me lo traje así si ven o sea voy a Colombia y también me traigo cosas para decorar mi casa porque tal vez aquí a veces no consiga o son demasiado caros entonces aprovecho los viajes estos cuadros son de Ikea y este cosito también es de Ikea la planta esta la compré en un supermercado aquí y pero este soporte donde ellas están si es de Ikea aquí se pueden poner tres planticas y eso fue todo ¡Gracias!